Música Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video Y bueno en este video vamos a jugar la Versión donde pues esta Este mundo raro que Es como de prueba Que bueno en este video te traigo un nuevo video De Pues claramente el mundo Perdido de super verdad Aventura y que pues ahora En la actual versión Pues claramente no está disponible Bueno antes dale like y suscríbete pues para Más contenido, bueno vamos a ir En inicio Y bueno aquí está Shika, vamos a hablar con ella Y bueno miren este logo de super Aventura, está muy bonito la verdad Déjenme en los comentarios que les parece Este logo, gusta el nuevo O el antiguo A mi sinceramente me gusta más el antiguo Porque tiene como la cabeza de Varen en 3D Claro si lo pones en gráficos que estén muy altos Ok pues vamos a intentar En buscar el mundo En el antiguo, tal vez Esta no es la versión O es esto, que es esto Eh Ok, ok, ok es este, miren Pues bueno aquí está el mundo Pero antes de investigar este mundo Vamos a ir al pueblo de Tortugas Ya estamos en el hub Y bueno aquí está Capitalos Vamos a ver que nos dice Bueno nada más nos da 6 puntos de vida Y 100 monedas Ok vamos al pueblo de Tortugas Ok ya estamos aquí Pues creo Y pues creo que en esta versión Se pueden comprar los cosméticos Aquí vamos a agarrar No sé Unas 80 monedas Bueno Voy a hacer un corte aquí Y ahorita nos vemos Porque voy a agarrar monedas Y bueno chicos No sé si sabían esto Pero cuando me hago daño Por ejemplo ahí No existían las vidas estas Que están por todo el mapa Bueno por algunas partes del mapa Sino que para recargarte la vida Tenías que agarrar una simple moneda Miren Se regenera O sea Así estaría muchísimo más fácil Pero lamentablemente Ahora ya no está disponible Pues esa mecánica Pero sin duda Si todavía estuviera Nos hubiera salvado mucho Uno chicos Después de juntar varias monedas Tengo 100 monedas Así que vamos a ir a Donde venden los cosméticos A ver cuánto cuestan Ok ya estoy en el hub Y vamos a ir aquí Aquí Y Al parecer Creo que no se pueden comprar Pero vamos a abrir Una caja A ver que me toca Y bueno Aquí hay una ruleta A ver Una chica Con pelo verde Claro que sí Pues Vamos a ponernosla Esto Ahí está Toda fachera Bueno ahora sí Ha llegado el momento De ir Al mapa Perdido Es súper Pero Miren esto Aquí están los correos Donde podías ver El email del Creador Y Cosas del juego Bueno ahora sí vamos ¿Dónde estaba? Ah ok acá Y ok vamos a entrar Y A ver qué es lo que dice aquí Únicamente lo que dice Es Mundo De Prueba beta Para un futuro De cierto De nivel Bueno algo así dice Ahora vamos a ver Por qué dice de Desierto Pero bueno Pues al entrar Hay una cuatrimoto Que nos podemos montar Sí ok Y aquí hay una pirámide Raramente con un cuadro en medio ¿Y esto qué es? Uhhh Ok What? Ok pues ahora vamos a investigar aquí Bueno al parecer Esto es pura montaña Y bueno aquí hay Tortugas Infectadas Ok Adiós Y adiós Pues aquí hay un camino de monedas ¿A dónde me llora? Pues al mismo Al inicio Bueno regresando Aquí hay como Una pista Como de Hot Wheels De los juguetes esos Que claramente es para la cuatrimoto Porque pues en este En esta versión Y en este mundo Estaban haciendo pruebas Con la cuatrimoto Y también con el desierto Como Tepe Ok pues voy a intentar Subirme Y dar una vuelta Con la cuatrimoto En la pista esta Aunque al parecer En esta versión Es muy difícil Controlar la cuatrimoto Pero bueno Vamos a ver Ok Espero no caerme Y bueno Me caí Pero bueno Estamos todavía en pie Bueno pues vamos a dejarlo Quiero ver Esa rampa De ahí arriba Que me tenta mucho Está súper estirada Creo que es Ok Al parecer Esas monedas No las alcanzo Bueno Este mundo En realidad No tiene muchas cosas Se ve que sí Pero no Ok Ese lago Que será Ok Un chapuzón Vamos Ok Bueno pues es un lago Normal No tiene nada de especial Pero bueno Que es ese agujero Que está allá Parece un volcán Un mini volcán Ok Ok Me voy a tirar Bueno pues no es nada Bueno pues vamos a salir Si es que Puedo Por favor Chicos pues ya no hay nada más Por lo que tenga que buscar Ya investigué todo Pues no hay nada más Monedas Márboles Pues bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Para más contenido Y para probar la versión más antigua De Super Fade Aventure Meta de mil likes Espero poder cumplirla Y nos vemos en un próximo video Y suscríbete Porque faltan Casi Treinta mil Para los cien mil Suscríbete Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!